Y un paisano serio, el rey manso valerio, lleno del cielo de monta abuela en el mar. En el cuerpo no te río, son mis mavos en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. En el cuerpo no te río, son mis mavos en mi canto y su suave danza en mi canto y su suave danza en mi canto y su suave danza en mi canto. En el cuerpo no te río, son mis mavos en mi canto y su suave danza 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 en mi canto y 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 suave danza en mi El amor fue el flor de un día, amor fue el que causa siempre mía, esa cruel preocupación. Quiero todos los único balsa, olvidar mi aspiración y más la verdad. Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le atará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más. Amén. 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 Amén.